Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, topografía. Es una asignatura transversal, de carácter obligatorio, de la Facultad de Ingeniería, que se ubica en el tercer ciclo de estudios en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, y en el quinto ciclo para las Escuelas Académico Profesionales de Arquitectura e Ingeniería Ambiental. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias, solución de problemas de ingeniería, experimentación y pruebas, experimentación y comprensión de problemas, y diseño y gestión de proyectos urbanos y arquitectónicos. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, medición de distancias y orientaciones, mediciones indirectas, sistemas de posicionamiento global, curvas de nivel, aplicaciones y cálculos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar mediciones de precisión, operando instrumentos y equipos de topografía para realizar levantamientos y replanteos topográficos en diferentes terrenos según requerimientos. Te damos la bienvenida una vez más al curso Topografía y a la Universidad Continental. ¡Gracias a la Visita!